Hola, otra vez. En esta parte voy a volver a hablar sobre herencias porque hay un pequeño extra elemento que nos faltó ver y es cómo hacer que esto funcione. Falta cuando se define el constructor de una clase padre, a diferencia de las interfaces que ya vimos ya, o sea, cuando se define el constructor de una hija, de una padre, hay que además de poner el constructor que nosotros queramos, poner después un dos puntos super para llamar al constructor del padre y decirle cuáles de estas variables van a definir lo que viene en el padre, si no, no nos deja usarlo. Es decir, nosotros sabemos que el constructor de humano tiene dos, nombre y color pelo, lo que implica que aquí tendríamos que poner, pues, color pelo y nombre también. Lo que nos está preguntando es cuáles de estas de aquí se asocian con la de aquí. Yo sí tengo el nombre, ¿ok? El nombre sí, se cuenta, pues este nombre no. Lo que pasa es que lo que no tengo es pelo. Yo puedo poner que por defecto, cuando yo creo un hombre o una mujer, el pelo inicialmente sea nulo, sin nada, ¿vale? Lo mismo puedo hacerlo con mujer, ¿vale? Tengo que poner aquí dos puntos super y hacer aquí una opción de nombre, pues igual a nombre, eso sí, o sea, coja el nombre de aquí y pásaselo al padre, pero esto sí que puedo poner que al padre le pase el color de pelo así. Con eso ya está, ¿vale? Esto es una corrección. Y luego, si ahora queremos probar lo que hicimos antes de usar una interface y ver las diferencias entre Ferrari y Mercedes, ¿no? Ejecutarlo, ahora sí que nos va a permitir, no debería tener más errores. Y nos dice lo que habíamos comentado en su momento en el vídeo anterior. Tenemos, arranca el Ferrari, este es este, esta función de aquí, Ferrari acelera hasta 3.5 en 3.5 segundos, hace 1.1 segundos, este de aquí. Luego, Mercedes arranca el motor y luego Mercedes acelera a 3.5, ¿vale? Los interfaces y todas estas cosas lo vamos a utilizar mucho más adelante, pero es importante entenderlo también. O sea, todas estas cosas hay que entenderlas. Vamos a ir practicándolas después, cuando trabajemos con Android directamente, ¿vale? Y con eso, con eso ya corregimos y acabamos la parte de clases, objetos, herencias, etc. Y lo que vamos ahora a hacer es un ejemplo real basado en lo que se está haciendo en clase con la máquina expendedora. ¡Gracias!